Aparece de nuevo el viejo, mi alma parece extrañar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como morcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la vida, el sabor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme y luego entregarse a mi pueblo en plena ilusión Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total Porque tienes la piel, la mirada, el sabor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llegaste a mi pueblo, entregaste a mi pueblo en plena ilusión Tú, yo, es el alabanza del amor carnal Tú que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor total Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal